Y es cuando cae el tendido en la vía pública. Obviamente estamos analizando la carpeta, estamos analizando las diligencias preliminares que tenemos hasta ahorita. Y bueno, hasta ahorita podemos decir que pudo haber sido... El ataque fue directo, eso ha sido la manifestación. Pudo haber sido alguna discusión con alguna persona de carro. Quizá ya venía... Pues no lo hemos podido precisar hasta este momento, pero sí que fue un ataque directo. ¿Ya lo venía siguiendo, licenciado? Bueno, según la información que tenemos y las diligencias que obran en carpeta, trae aparejado un vehículo, es un compacto, color gris, entre gris y blanco. No está muy preciso por la definición de las cámaras que podemos analizar. Entonces, lo que sí es que vienen aparejados los vehículos. El vehículo del agresor y el vehículo de la víctima. ¿El vehículo es un Jetta? Es un Jetta, sí. Bueno, hasta este momento, yo repito, habrá que analizar con precisión ahí los videos, hacer algunas ampliaciones ahí para poder precisar. ¿Nomás se sabe de un castolero? Pues, sí, nos tenemos más información. ¿Y el entorno familiar? ¿El entorno familiar? ¿El entorno familiar? Esta persona, bueno, repito, es un estudiante del quinto semestre. Su mamá tiene negocio de estética. Él quien identifica, en este caso, el cuerpo es el padrazo, ¿no? Que se acerca a la escena del clínico y hace la identificación del cuerpo es el padrazo. ¿No tiene ningún tipo de antecedente el joven o algo? No, hasta ahorita, bueno, hemos revisado los antecedentes, tanto de ya como mayor y como menor, y no registra ingresos en vía de detenciones. Esta persona es originaria del Estado de Sonora. En una... Se observan, el vehículo presenta los virus polarizados. Entonces, eso impide la visibilidad hacia adentro del vehículo. Al parecer, la agresión proviene desde el mismo asiento del piloto, ¿verdad? No del copiloto, o sea, del lado izquierdo, derecho. Pudiera ser, dado que el vehículo, y repito, insisto, con la posición final del Toyota, es el lado... el impacto es del lado derecho, del lado del copiloto, ingresa por el lado... por el asiento posterior, ingresa la... y golpea en el... se incrusta en el respaldo del asiento, y posteriormente, si el ingreso es por el cuello, iban con salida por el área del manto. Iban manejando, le dieron un balazo e intentaron caminarse y... Así es, al momento de bajar del vehículo es cuando ya queda atendido en el piso. ¿El joven venía de la escuela directamente o no había venido... Pues venía... venía uniformado, le traía un informe de la escuela, traía... probablemente sí. ¿La marca y el color del otro carro cuál era? Bueno, el color no solo hemos podido precisar, todavía que les comentaba la definición de las cámaras, pero podría ser entre un JET, un compacto gris-blanco por ahí, probablemente las características arrojan las de un JET. Un compacto claro. ¿Todavía no hay pruebas de la bala, no? No, no, eso se manda a analizar, y repito, lo único que se localizó es un casquillo deformado. ¿El calibre? Al parecer 9 milímetros, al parecer. ¿De qué parte de Sonora? El día 8, la madrugada del día 8, se recibe un reporte igual por parte de la central de radio, indicando que en el bar, bueno, en un bar de la calle 11, se encontraba una persona atendida en el exterior, y bueno, se abocan unidades de emergencia, y efectivamente, ¿no?, ya se tiene a una... a una persona... voy a repetir el nombre, esta persona respondía al nombre de Ubaldo Ambrosio Valentín, de 36 años de edad. Esta persona, una vez que llegan las unidades de emergencia, ya se encontraba sin vida. Y bueno, al realizar las indagatorias preliminares, bueno, se determina que esta persona había estado ingiriendo bebidas embriagantes en el interior, junto con otra persona. Inicia una primera discusión en el interior del bar, cierran el bar, posteriormente, las personas encargadas del bar refieren que afuera del bar está una persona intentando... está a bordo de una motocicleta. Entonces, bueno, sin embargo, no significa que se la estuvieron robando, estaba a bordo de una motocicleta. Entonces, sale el propietario de dicha motocicleta, inicia una contienda, una riña. Entonces, en eso, la persona que se encontraba a bordo, desciende de la motocicleta, y bueno, es que saca un arma blanca y lo pica en la región del corazón. Lo lesiona, de tal forma que, pues ahí se desangra esta persona. En este caso, el agresor huye de la escena y bueno, por reporte de las personas, incluso de las mismas personas que iban saliendo del bar, se refieren que esta persona toma rumbo hacia la calle 11. Y bueno, es ahí cuando es asegurado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. ¿Se confirma que es un militar? Bien, parte de la mecánica de la detención es que esta persona pretende ingresar hacia el cuartel. Entonces, lo cual no le es permitido por el personal de guardia que esté en el acceso, argumentando que esta persona traía mancha hemática en su ropa, estaba bañada en sangre. Y bueno, no se le permite el acceso y ahí es cuando es asegurado. Derivado ya de la carpeta, esta persona se identifica en ese momento verbalmente como exmilitar. Entonces, ya una vez que se hace la indagatoria y que tenemos la información recabada por parte del personal del cuartel militar, nos indica que esta persona había causado baja el mes pasado. Sin embargo, en el intento de huir, pues pretendió ingresar hacia el área del cuartel, pretendiendo huir de la responsabilidad. Es por eso que es asegurado ya fuera del cuartel. Esta persona pretendía alojarse ahí. ¿A qué se dedica?